Hola, muy buenos días a todos, tengan ustedes bonito inicio de semana en esta mañana tan fabulosa y tan hermosa. Bueno, trayendo un poco a reflexión después de saludarlos y desearles buen fin de semana, buen, perdón, inicio de semana, pues vamos a reflexionar sobre la situación familiar, los por qué, los problemas muchas veces en el hogar con los hijos, con el marido, con la mujer y viceversa. Muchas veces nos olvidamos, me refiero hablando en el sentido yo como hombre, ¿verdad? En el noviazgo la pareja se es muy detallista, conquista, busca la manera de que la novia se sienta contenta, a gusto, feliz, se le busca lo que le gusta. Pero una vez casados, poco a poco se van olvidando los detalles, el buenos días, te quiero, amor, cómo estás, cositas por el estilo. De manera que al pasar el tiempo, esa situación por el trabajo, por el estrés, por los compromisos y todo, se va perdiendo. Entonces, pues es necesario reaccionar y volver al buen camino donde empezamos esa conquista con esta hermosa mujer por la cual nos casamos. De manera que, pues mucho ojo, hay que empezar a echar atrás un poquito los recuerdos y ver a aquella hermosa mujer cuando te impactó, cuando te enamoró y te hizo saltar de ti ese espíritu poeta y romántico. Entonces, ahora ya casados, volvamos al noviazgo, volvamos a la conquista, al detalle, a buenos días, al abrazo, al destraño. Qué rica te quedó la comida, qué bonito te ves. Detalles que te van a, no solamente a la felicidad, sino a traer un ambiente de paz en tu casa, en tu hogar. Muchos ojos maridos, muchos ojos mujeres, porque es para los dos. Dios me lo bendiga y ahora te hagan un excelente día.